TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Para dar un impulso a la salud municipal, colaborando en la solución de las problemáticas de cada comuna, en la Secretaría de Salud de O'Higgins, doctora Carolina Torres Pinto, se reunió con los alcaldes de las Cámaras, Juan Pablo Flores y de Peumo, Carlos Aliaga. Los centros de diálisis y el traslado de pacientes en el crecimiento demográfico y la infraestructura disponible y aprovechamiento de los espacios para la atención médica, además de los avances en el programa de vacunación y la apertura de más espacios para trabajo directo y colaborativo con la Secretaría Sanitaria Regional, fueron algunos de los temas desarrollados. En su visita a la comuna de las Cámaras, la CENIMI señaló. Bueno, dentro del contexto del acercamiento territorial que estamos haciendo desde la Autoridad Sanitaria, hoy día tuvimos reunión con el alcalde de Flores en Las Cabras para conocer cuál ha sido la estrategia que ellos están aplicando en el tema de vacunas, que es uno de nuestros tópicos en este minuto, pero también conocer en otros ámbitos cómo están enfrentando las necesidades de salud de las personas que habitan ese territorio. En esa lógica fuimos a visitar una de las postas y compartieron lo que están haciendo en cuanto a crecimiento, el número de boxes, lo que es súper llamativo y es una muy buena estrategia, que ojalá en otros espacios que tengan este componente más bien rural se pudiera replicar. Ahí hay un apoyo económico que hay que reconocer de parte del alcalde y un conocimiento de su comunidad que es muy loable. No solamente eso, sino que también hay otros proyectos relacionados a atención de población infantil, de personas que tengan enfermedad renal crónica, hay una apuesta para trabajar con adultos mayores, entonces hay hartos proyectos que están desarrollando y en los que nosotros pudiéramos ser parte de una solución o un apoyo. Así que esperamos estar trabajando de manera colaborativa, además está el trabajo con el COSOC y el Consejo de Desarrollo Local. Así que tenemos a la población bastante presente allí y ávida de concretar acciones que vayan en beneficio de su salud y de sus comunidades. Así que vamos a continuar en trabajo colaborativo, tenemos una reunión ahora en junio donde ellos van a participar y así vamos a seguir avanzando en este trabajo con las personas. Por su parte, el alcalde de la Comuna de Las Cabras, Juan Pablo Flores, señaló... Una evaluación súper positiva. Yo quiero agradecer a nuestro director de salud, Roberto González, a la Ceremi por visitarnos como Comuna de Las Cabras. Fuimos a visitar una apuesta también para que ella vea la realidad de lo que hacemos en nuestra comuna, de lo que estamos haciendo y de lo que seguiremos trabajando colaborativamente para mejorar todo el sistema de salud de nuestra Comuna de Las Cabras. Así que yo valoro significativamente esta reunión. Nos dimos un tiempo bien acorde para tratar varios temas que tienen que ver con nuestra extensa Comuna de Las Cabras, que necesitamos el apoyo de la Ceremi Salud para poder concretar futuros proyectos. Luego, la Ceremi de Salud se trasladó a la Comuna de Peumo, donde sostuvo una reunión con el alcalde de dicha comuna, donde destacó... Bueno, estuvimos con el alcalde y el equipo técnico relacionado a salud, conversando de su situación en esta comuna. Hay aquí un ámbito a destacar que tiene que ver con la vacunación y los esfuerzos que ellos han realizado. Están buscando estrategias, además del habilitar puntos con horarios extendidos y el día sábado, en donde están acercando la vacunación a los terrenos que son más distantes, a las zonas más rurales. Se están aprovechando operativos que se hacen en la parte odontológica y se ofrece además el testeo PCR y la vacunación. Así que se nota el conocimiento de las comunidades que habitan este territorio y la estrategia es súper ajustada a las necesidades de las personas. Así que felicitar esta iniciativa y pedirles que sigamos trabajando juntos. Nos llevamos también algunas tareas relacionadas al crecimiento poblacional y los requerimientos en infraestructura para poder entregar una atención de salud digna. Así que vamos a seguir también en contacto y trabajando colaborativamente. Una excelente reunión de coordinación, sin lugar a duda y como lo ha sido el mensaje del presidente Gabriel Boric, es trabajar mancomunadamente. Hoy día tanto los municipios, tanto la Seremia, la autoridad a nivel regional, provinciales, comunales, debemos trabajar en el bien común, debemos trabajar en razón del bienestar de nuestra gente y en ese sentido, sin lugar a dudas, esta reunión fue muy fructífera, muy productiva en ciertas coordinaciones, en cierta logística, en aclarar ciertas dudas. Así que bien productiva la reunión y claramente llevándose a cabo el mensaje que ha hecho nuestro presidente Gabriel Boric los últimos años, en trabajar en terreno, en trabajar con la gente, desde para y por con la comunidad. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas.